Hola mis amigos espero que esten bien el día de hoy tu cocina chapina trae la receta de chiles guatemaltecos, chiles de llenos guatemaltecos traigo la receta pero esta vez pues para mi es algo diferente porque me hicieron un encargo son 40 chiles entonces yo estoy aprovechando el momento para hacer el video y mostrarles a ustedes como se hacen los chiles rellenos guatemaltecos o chapines y espero que les guste mi video y si les gusta me regala un like y si no estas suscrito te invito a que te suscribas y active la campanita para que te lleguen las notificaciones de mis demás videos gracias bueno acá tengo todo lo que yo voy a utilizar empezamos con ajos, tomillo, laurel, cebolla, ejotes, zanahorias, tomate, chile, pimiento dulce, chiles jalapeños, huevos, la carne, miga de pan, las papas y aceite ustedes ven que tengo mucha verdura entonces como como recuerdan tengo el encargo de 40 chiles no tengo cantidades exactas y esto es lo que yo tengo acá entonces todo esto va a ir picado va a ir bien picado bien pequeñito lo que es cejote, zanahoria, papa, tomate, cebolla, chile, pimiento y ajo todo esto yo lo voy a picar bueno en este momento lo que voy a hacer voy a poner a asar los chiles aquí tengo los chiles jalapeños que son para chiles rellenos picantes espero que me salgan picantes porque a veces no salen picantes los chiles y a veces si salen muy picantes y aquí voy a poner los que son los chiles dulces que esos no van a picar vamos a dejar que se hacen bien para porque los tenemos que asar bien para poderle quitar la piel vamos a quitar la piel pero cuando ya estén asados ya bien asados ellos van a soltar su piel más fácilmente entonces los vamos a dejar que se hacen bien después los vamos a meter en una bolsa para dejarlos ahí por una media hora o una hora en lo que ellos sudan y sueltan su piel entonces después los vamos a pelar así es como están quedando los chiles lo que vamos a hacer es irlos poniendo en la bolsa y pues ya que estén puestos aquí en una bolsa todos los vamos a amarrar los picantes los vamos a amarrar y los vamos a dejar ahí por una media hora igual los chiles rojos los vamos a dejar en la bolsa por media hora también para que suden un poco y así más fácil para quitarle la piel eso es lo que va a seguir como este le falta un poquito aquí abajo que queme aquí entonces entre más quemadito está pues es más fácil de que se le caiga la piel entonces eso es lo que vamos a hacer bueno amigos aquí está todo lo que necesitaba pica ya lo tengo picado y pues voy a seguir con el proceso lo siguiente es sofreír el ajo la cebolla chile pimiento y tomate y luego le agregamos la carne todo lo que vamos a hacer en este momento bueno amigos aquí voy a poner esta tengo este bote de aceite lo voy a poner más o menos como hasta acá va haciendo como una taza de aceite una taza o media taza si usted no quiere agregar mucho está bien no hay problema ok va media taza leche media taza entonces ahí está media taza la olla ya está caliente voy a empezar echando la cebolla echando la cebolla voy a echar el ajo y y y Seguimos con el chile pimiento Amigos, este es un Es una comida Que pues si toma Tiempo Pero pues al final La familia lo disfruta ¿Verdad? Entonces Ustedes van a hacer chiles, tómense su tiempo Empiecen tempranito O pues empiecen a picar un día antes Depende de lo que vayan a hacer O lo que quieran hacer Voy a echar el tomate Voy a ponerle cinco hojas de laurel Cinco Un manajito así de tomillo Voy a poner sal Voy a poner unas dos cucharadas Estas son cucharitas grandes Estas son cucharas grandes Entonces Pues de las dos normales Que usamos para la sopa Unas dos voy a usar Por el momento Porque Lo voy a tener que probar Para ver si le hace falta más Dos de Consomé iguales Vamos a dejar que se sofría bien esto Ya cuando esté sacando el jugo Que ya está sacando más el jugo Voy a dejar caer la carne Eso es lo que sigue Vamos a dejar ahí como unos dos minutitos Bueno amigos ahorita voy a echar la carne Es carne de res Hay que tratar la manera de Espenicarla bien De Que se hagan así pedacitos chiquititos Para que salga en todo el picado Conforme se va a ir cociendo Se va a ir soltando la carne Se me estaba olvidando Pero Voy a agregarle pimienta Si ustedes gustan le ponen pimienta Y si no Entonces no Recuerden que aquí le agregué sabor Digamos sal y consomé Pimienta Por el momento Porque Ya cuando tenga la verdura Yo lo tengo que probar Para ver si necesita más sal O Consomé O pimienta Para que le salga bien rico Y ahí la vamos a dejar por unos Tres minutitos Tres minutitos Tres minutitos Para que la carne Empiece a A cocerse Pero no muy cocida Va a empezar a cocerse Y se va a soltar más Y ya cuando ya esté más suelta Yo empiezo a echar la verdura Dos minutos mejor Dos minutos lo vamos a dejar No tres Dos minutos Seguimos 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 No nos vamos Hasta que terminemos Bueno amigos Aquí Vieron carnita Ya se Ya se desbarató Ya se soltó Entonces ahorita Voy a echar El ejote Yo empiezo con el ejote Porque es el que Es un poquito más duro Miren así lo picamos Entonces Tenemos que picar Bien pequeñito Para que No se Desarme los chiles Lo vamos a dejar ahí Yo la voy a tapar Para que Se cocine Pero El ejote Cuando ya está Medio cocer Le agregamos La zanahoria Entonces por el momento Así lo vamos a dejar Bueno amigos En este momento Voy a Agregar lo que es La zanahoria Y el ejote Estuvo un rato Ahí en el fuego No está bien cocido Pero ya está Medio cocido Entonces yo voy a Agregar ahorita La La zanahoria Y como lo tapé Pues soltó jugo Y con ese mismo Juguito de la verdura Y Y Lo que guisamos Primero Es lo que Sofreímos Entonces Con ese mismo Se está Se está Cocinando No le agregué Agua Lo Revolvemos Que se cosa un poquitito Y ya después Agregamos La La papa La papa Es lo último Y pues la agrego Yo casi Cuando la zanahoria Está cocida Porque La papa Si uno no tiene cuidado Se deshace Entonces Ya que Este casi Cocida La zanahoria Le agregamos La papa Todo Yo lo Pues lo pique Bien Y luego Lo lave Bien Antes de Ponerlo a cocinar Y así Lo voy a dejar Ahorita Y seguimos Bueno En lo que Se está Cocinando La verdura Entonces Yo voy a Pelar los chiles Así es como Yo los pelo Le quito Toda la cáscara Y Pues Lo abro Y le quito Las semillas Así mismo Hago con los Jalapeños También Con los picantes Se quita Todo esto Y Si se dan cuenta De ven que Fácil Se Se suelta Porque Los tuve Ahí En una bolsa Después Después de Haberlos Asado Y sudaron Y Pues ahora Los Los Estoy pelando Así mismo Voy a hacer Con los jalapeños También Quitarles Toda la La piel Ok Así Así es como Tienen que Quedar Sin piel Cuando Estapamos Le quitaron Todas las Semillas Así es Así es como Tienen que Pelar Los Los Chiles Jalapeños Se parten En dos Y se Les sacan Las semillas Nomás Por si Ustedes Quieren Que Les piquen Entonces No Le quiten La Avena Solo Las Semillas Bueno Amigos Entonces Vamos a Seguir La Zanahoria Ya está Medio Cocida Ahorita Le voy A echar Las Papas Estas papas Ya picadas Y Eso Revolver Bueno Así La vamos A dejar Cuando Ya Este Cocido Que Ya Este Cocida La Paca Lo Revolvemos Bien Siempre Para Que No Se Vaya A pegar Esta Olla No No Pega Pero Pues Hay que Estarlo Revolviendo Y Probando Si Le hace Falta Sal Consomero Pimienta Pues Ya Le agregan A su Gusto Así Es Como Se Hace Entonces Yo Voy A esperar Que Se Cocine La Papa Y Eso Va A Ser Todo El Cocimiento De Esto Entonces Así Quedamos Así Es Como Lo Vamos A Dejar Que Lo Vamos A Tapar Que Se Termine Cocer Pruébenlo Si Necesita Sal O Cualquier Condimento Pues Le Ponen Y Luego Lo Vamos A Dejar Enfriar Para Armar Los Chiles Bueno Amigos En Este Momento Yo Voy A Preparar Este Picado Pues Ya Esta Frío Lo Que Yo Hago Que Le Agrego Un Poco De De Miga Desborone A La Hora De Hacer El Chile Verdad Porque Así Como Estos Ya Tiene Miga De Pan Si Uno No Le Pone Miga De Pan Se Va A Desboronar A La Hora De Envolverlo Entonces Yo Le Agrego Miga De Pan Y Se Siente Cuando Ya Esta Lista Porque Se Va Poniendo Así Como Un Poquito Durito No Lleva Demasiado Pero Si 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 Ayuda A Mi Estos Chiles Me Los Enseño A Hacer Mi Suegra Porque Yo No Podía Entonces Ella Es La Que Me Enseño Y Así Es Como Ella Los Hace Lo Hacer Un A Le De Otro Poquito Creo Que Con Eso Va A Quedar por eso tienen que esperar que se enfríe el picado porque como uno va a usar las manos fácilmente se quema uno entonces mejor que esté frío voy a armar uno así es como yo los hago los armo los pongo en una tabla o un plato los meto un ratito en la refri porque en la refri se van a poner así como un poquito durito, no el frío sino que en la refri se ponen así duritos y ya es más fácil envolverlos y así van quedando ustedes lo pueden hacer el tamaño que quieran tienen que ser muy grandes pues al gusto de cada quien seguimos pero mis amigos aquí estoy envolviendo los chilitos rellenos así es como los estoy envolviendo bueno no les mostré como hice el huevo pero pienso que todos sabemos como se bate el huevo entonces ahorita lo voy a lo estoy envolviendo ya gracias gracias siempre por ver mis videos si no estás suscrito suscríbete activa la campanita y déjame un mensaje gracias bueno amigos así es como están quedando los chiles rellenos recuerden que el huevo tiene que estar doradito para que tenga más sabor así como están estos esta llama esta llama de las cosas está más lenta entonces cuesta un poquito más pero así van a quedar también bueno así es como están quedando los chiles y pues ya voy dentro espero que les guste mi video que Dios los bendiga siempre por estar viendo mis videos gracias siempre por el apoyo gracias